Los exámenes médicos periódicos son exámenes obligatorios que se hacen por ley anualmente y lo que se intenta es hacer la detección, el monitoreo y el seguimiento de los trabajadores que están expuestos a algunos agentes de riesgo o expuestos a diferentes situaciones como por ejemplo a docentes, el uso de la voz o algunas actividades que están relacionadas de exposición a otros tipos de agentes, químicos o biológicos. ¿Son obligatorios y se hacen todos los años? Se hacen anualmente según el factor de riesgo al cual está expuesto, por eso habrá algunos trabajadores que sí se citan y otros va variando la lista de acuerdo a la actividad que van desarrollando. ¿Por qué es importante que los trabajadores seleccionados se acerquen a cumplimentar efectivamente estos exámenes? Es importantísimo porque de esta manera nosotros detectamos cualquier anomalía o cualquier situación que podamos hacer seguimiento y tratamiento oportuno en caso de la detección. Los exámenes médicos periódicos se hizo la difusión a través de los secretarios técnicos de cada facultad y los secretarios de cada secretaría enviando un listado de los trabajadores que estaban convocados para hacer el examen y después a través de notas formales, a las facultades y demás. ¿Cuáles son los exámenes, las pruebas que se realizan? Bien, como decía mi compañera Lucía, el examen que se realiza a cada trabajador tiene que ver con la actividad a la que está expuesta, por eso no todos tienen los mismos exámenes. Hay trabajadores que de acuerdo a sus riesgos por la actividad que realizan tienen que realizarse laboratorios, placas, espirometrías y otros que no. Hay otros, por ejemplo en el caso de docentes, como por ejemplo Facultad de Humanas, Facultad de Ciencias Económicas, estos docentes su instrumento de trabajo es la voz, por lo tanto a ellos solo se les hace examen con el ORL y el examen con el médico clínico. Es según el tipo de riesgo al que está expuesto el trabajador, es el examen que se realiza. ¿Se van a realizar durante toda la semana? Es correcto, se van a realizar, empezaron el lunes 13 y se extiende hasta el viernes 24 de noviembre inclusive, de 8 y 30 a 16 y 30.